¿Cómo se encuentran ustedes en esta mañana? Es viernes. El inglés tiene una expresión TGIF. Thank God it's Friday. Y entre los judíos, precisamente el viernes es un día especial. Porque estamos recibiendo el Shabbat. Es un momento muy placentero de la semana. Yo tengo sentimientos encontrados. He pasado una semana muy linda, que se ha ido bien rápido. Me hubiese gustado estar más tiempo con ustedes. Por otro lado, pues también estoy deseoso de ver a mis chicos. Esos tres varoncitos y la chica que se encuentran esperándome. Aunque tengo que admitir que de aquí tengo que ir directamente a reuniones en Washington. Así que no lo voy a ver hasta la otra semana. Y es parte de las complicaciones de nuestras labores. Pero ha sido muy bonito poder compartir con algunos de ustedes que han ido a hablar conmigo. Y espero que nos podamos mantener en contacto de ahora en adelante. Hemos pedido la presencia del Señor. Estamos en su casa. Así que no lo invitamos. Lo invitamos a nuestros corazones. No aquí a su casa. Pero yo quiero pedirle a Él nuevamente que sea el que hable. Y le pido a ustedes que inclinen sus rostros para orar. Padre Amantipare bueno, gracias por la oportunidad de nosotros compartir juntos en esta mañana. Tú sabes que vamos a tomar. Tocar tópicos que son complicados. Hablar así de manera directa y poder interactuar. Te pedimos que tú nos bendigas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. De alguna manera yo quisiera motivarlos a que ustedes hagan preguntas. Y no he hablado de esto con Lucas ni con los otros capellanes. Pero sería bueno que para la tarde tengamos pedacitos de papel. Porque la primera parte va a ser una ponencia. Va a ser un poco pesada. Un poco tal vez complicada de seguir para algunos de los chicos. Pero requiere que nosotros le demos el rigor que se tiene para una ponencia durante esa primera hora. Después de esa primera hora, si todavía están despiertos, pues entonces van a hacer las preguntas. Porque ahí sí vamos a hablar de todo. El tema de arqueología, el tema de lo que hemos estado hablando en las mañanas, el tema de las noches. Es foro libre. Y yo estoy a la disposición de no saber lo que ustedes están preguntando. Para eso está Google y Wikipedia. Pero de alguna manera trataremos de contestar las preguntas en la tarde. Así que esta mañana es más para incentivarlos, motivarlos para las preguntas que nosotros vamos a ver en la tarde. Así que comenzando nuestra presentación, estamos contentos de que en esta mañana todos ustedes se han presentado. Y de alguna manera nosotros podamos hablar sinceramente, honestamente acerca del tema de la sexualidad. Espérate, como que aquí no lo veo. Muy bien. ¿Quién define tu sexualidad? En el pasado, voy a tener que mirar hacia allá, tenemos otras culturas que son bien abiertas en cuanto a la sexualidad. En la cultura cananea, parte del culto cananeo era la erótica. Parte del culto de la fertilidad era ellos participar de orgías que incentivaban a la tierra, supuestamente, a ser más fértil. Y tenemos figuritas, figuritas que usualmente estas figuras de Pilar enfatizan las partes reproductorias de la mujer. En este sentido, muchas veces se presenta la vagina de manera desproporcional, se presentan los pechos de manera desproporcional, para enfatizar fertilidad. Entre los griegos, también son muy abiertos en el tema de la sexualidad. Vemos que los dioses están constantemente teniendo sexo entre ellos, con los humanos y para que toda una novela. Las primeras novelas fueron escritas por los griegos. Y allí vemos infidelidad, celos, traición. Y los prostíbulos eran bien comunes en la antigua Grecia. Y no solamente eso, sino era parte del culto. Si alguien de ustedes visita la ciudad de, en este caso, la ciudad de Pompeya, ustedes pueden ir al Burdel y ver que hay toda una serie de cuadros, con toda clase de posiciones que ustedes se pueden imaginar, se encuentran allí. Algo así como un catálogo. De esa manera, los navegantes, los marinos probablemente, se comunicaban, aunque tal vez no entendían el mismo lenguaje, pero a través de las figuritas ellos se podían hacer entender. Lo vemos en diferentes partes de Pompeya, donde tenemos esa casi obsesión que se tenía en la cultura romana por la sexualidad. ¿Cómo notan o cómo consideran la sexualidad los jóvenes musulmanes? Aquí vemos actitudes que algunos de estos chicos tienen sobre la sexualidad. Algunos apoyando lo que se llaman asesinatos de honor. Si yo sospecho que mi hermana menor ha tenido sexo con su novio, yo puedo matarla. Y soy protegido por la ley. ¿Por qué? Porque ella deshonró el nombre de la familia. Es más, si ella comienza a salir con un chico antes de que la familia lo pruebe, ella puede sufrir la muerte. Y eso es parte de lo que vemos en el Islam. Y aquí está la cantidad de víctimas de asesinatos de honor por infidelidad o algo por el estilo. Y tal vez ustedes se sorprenden y digan, wow, esto es horrible. Pero la cantidad de asesinatos de honor es mínima en estos países en comparación con asesinatos de honor que nosotros tenemos en nuestros países. Ah, pero no lo llamamos así. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de asesinatos pasionales? Él sospechaba que ella era infiel, la mató y después se mató a él mismo. No sé acá en Argentina, pero en Puerto Rico. Y ese fue el detalle que no verifiqué las estadísticas. He estado buscando las estadísticas locales para todo durante la semana. Y esta no la busqué. Pero es impactante la cantidad de asesinatos que constantemente hay por razones de infidelidad. No lo llamamos como parte de nuestra religión, pero me faltó el respeto. Me deshonró. Y tenemos estas consecuencias de violencia entre muchos. Otras religiones, cuando se habla acerca de la sexualidad, se inhiben. En el caso de los budistas, los budistas consideran que las pasiones o los deseos son pecaminosos. Por lo tanto, ellos se inhiben. Por eso pasan mucho tiempo en ayuno, mucho tiempo solos. Sentimientos por mamá, por papá, por hermanos, por hermanas. Todo es parte de lo que es pecado negativo o energía negativa. Ellos hablan acerca de karma y demás y demás. Y para tu poder reencarnar y llegar hasta esa nirvana, pues debes deshacerte de esas pasiones o esos sentimientos de afecto por otras personas. Otras culturas son muy abiertas en cuanto a la sexualidad, como lo es en el hinduismo, que tenemos toda una serie de posiciones y formas en las cuales ellos practican la sexualidad. Tenemos entre la iglesia católica, entre el catolicismo, los países con tradición católica, una teología que también es negativa en cuanto al sexo o la sexualidad. Ven la sexualidad o la interpretan como el pecado original. Este fue el pecado de Adán y Eva. Y por lo tanto, pues la sexualidad es enfocada principalmente hacia la reproducción y no necesariamente para disfrutarlo. A diferencia de los judíos, quienes todavía el día de hoy, o especialmente en los días de hoy, enfatizan la sexualidad de manera positiva. Por eso especialmente entre los que son judíos ortodoxos, no tienen uno ni dos, son cinco, seis, siete, ocho, nueve chicos que hay. Porque la sexualidad, esa pregunta que muchas veces hacen los adventistas, ves traves en la pregunta cuando haces la sección de preguntas, ¿se puede tener sexo en sábado? ¿Se podrá tener sexo viernes de noche? Un judío no haría esa pregunta. Ellos dirían, especialmente hay que hacer sexo en sábado, porque estamos celebrando la creación. Amén por los judíos. ¿Se lo puede apuntar? Actividades misioneras. Lo que sea. Para ellos, el sexo es algo para celebrar. Es algo para celebrar. Y esa pregunta, perdónenme, tonta, que muchos hacen acerca de si se puede tener relaciones sexuales en sábado o no, para ellos no hay pregunta. ¿Usted cree que Adán y Eva los crearon? ¿Y esperaron hasta el domingo? No. Eso fue un fin de semana muy especial. Pero las actitudes que también tal vez ustedes tienen en cuanto a los judíos son las actitudes negativas en cuanto a la sexualidad que nosotros vemos, evidentemente, en el Nuevo Testamento y también en algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos dieran a entender ese cuadro. Por ejemplo, cuando vamos acerca de la pena capital en Israel, está reservada por los casos legales y para esto no hay perdón en el santuario. Yo creo que entiendan. El tabernáculo hebreo estaba diseñado para resolver nuestros problemas con la iniquidad o con el pecado. Pero en el sistema no hay espacio para el adulterio o estos pecados que merecían la pena capital. Aún si te ibas a una ciudad de refugio, allí ibas a pagar porque son lo que se llama en inglés high-handed sins, pecados de mano alzada o pecados que son en contra del carácter de Dios. El primero es adulterio, tenemos ba'ar, que se recomienda eliminarlos. Había posibilidad de redención en este caso. No, no había posibilidad de redención, que es lo que estamos presentando aquí. No hay posibilidad de redención, pero es fuera del contexto del tabernáculo. Yo quiero que entiendan. Dios podía perdonar esos pecados. Lo vemos en el Salmo 51. Pero nunca es a través de una palomita, a través de cereal, a través de una oveja o un buey. Siempre es directamente con Dios. El pecado de sacrificar tus hijos, presentar los homólogos, es imperdonable. No hay sistema sacerdotal o ritual que pueda ayudarte a expiar ese pecado. Pero Manasés fue perdonado directamente por Dios. El caso de David, directamente por Dios. Así que sí tenemos evidencia de redención, pero en el contexto que es directamente con Dios. Nunca, y no hay ningún tipo de evidencia que podamos ver que es a través del sistema sacerdotal o el sistema del tabernáculo. El doctor Roy Gane, el doctor Ángel Manuel Rodríguez y otros han publicado extensamente, específicamente acerca de este asunto. Segundo, la pérdida de la virginidad. Tenemos a Nebalá o Saná. Tenemos el sexo consentido, pero con una mujer desposada, como en el caso de María. Si María hubiese tenido, si otra persona fuera de José hubiese tenido sexo con María, ella era procesable para la pena capital, igual que la otra persona. No José, porque José sí se había desposado con ella y simplemente continuaba el contrato que ya habían ellos hecho. Pero si otra persona sí tenía, y por esa razón ella, al decir, este chico no es mío, pues ella era procesable para la pena capital. Ambos debían morir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan dura la palabra del Señor, las leyes levíticas sobre el tema de la sexualidad? En primer lugar, la seriedad de las consecuencias de romper el pacto matrimonial o de tener sexo antes del matrimonio. Segundo, la posibilidad de redención estaba disponible directamente con Dios, no a través del sistema. Disrupción social, siempre, ustedes no se imaginan el dolor que causa cuando una pareja que se amaban, que deseaban hacer planes por haber tenido sexo antes del matrimonio, por haberse interrumpido esos planes con un embarazo no deseado. Cuando hay una pareja que son esposo y esposa y de alguna manera uno de ellos ha violentado el pacto matrimonial y ha sido infiel, la cantidad de lágrimas. Hay veces que yo llego a casa tan cargado, con tanto peso en mis hombros, por las confesiones que he tenido que escuchar. Que a propósito de esta semana cuando algunos han venido conmigo, yo les he enfatizado, yo no quiero escuchar confesiones. Tu asunto con el Señor. Yo puedo orar contigo, puedo servir de apoyo, puedo recordarte las promesas, pero las confesiones con el Señor. Porque a veces uno escucha de abuso, de homosexualidad, de adulterio, de sexo antes del matrimonio, de cosas grupales, de cosas terribles. Y yo llego a casa diciendo, Señor, ojalá yo tuviera un corderito para poner mis manos sobre él y transferir todo este peso. Y solamente tengo una opción, ir delante del Señor. Porque Él es quien nos redime, Él es quien nos perdona. Y en sexto lugar, la virginidad se presenta como un don divino. Destruye a ambas personas y a otros. Pudiésemos nosotros hablar aquí acerca de enfermedades de transmisión sexual. Les mencioné a ustedes que no iba a hacer eso. No iba a pasarme la reunión hablando acerca de fotos con diferentes consecuencias para tratar de intimidarlos. Porque al fin del día, por más fotos que yo he visto que les he enseñado a los chicos, como quiera el que se quiera involucrar en sexo prematrimonial, lo hace. Así que eso no es efectivo. Aunque deberías reconocer la cantidad de enfermedades que no son solamente el SIDA, o en este caso el HIV o el VIH, sino otras enfermedades como es cáncer cervical y demás que se están contrayendo vez tras vez por nuestros chicos. ¿Qué acerca de las actitudes que tenemos acerca de la sexualidad? Depende de nuestras tradiciones. Vemos iglesias muy conservadoras. No hablan acerca del sexo. No hablan acerca de este tema. Y aún cuando el sexo es central en las Escrituras, del sexo se habla mucho más de muchos temas de los cuales nosotros pasamos mucho tiempo hablando en la iglesia. ¿Por qué se trata eso? Primero, herencias que tenemos en nuestro entorno, especialmente acá en Occidente, como les mencioné, por el catolicismo y aquellos países que son protestantes por la influencia victoriana. La reina Victoria, inglesa, esta reina, enfatizaba el ser muy puritano. Ella hablaba acerca de tener sexo, pero si tenía que tener sexo es porque es inevitable. Y la época victoriana, por ejemplo, los baby dolls, las ropas, el Victoria's Secret de los tiempos, era un paño, un traje, donde tenía dos orificios y cosidos. Había que coser y coser y qué sé yo, bastante lío para poder acostarse porque esa era la manera propia que los esposos debían tratarse. Y lo vemos reflejado en muchas de las iglesias que se desarrollan durante el siglo XIX. ¿Qué acerca de los adventistas? ¿Los adventistas tienen los mismos conceptos puritanos que hay en su derredor? No. No. Es interesante que los adventistas eran considerados liberales en ese sentido en cuanto a su sexualidad. Para los estándares de hoy, quizás usted pensará que son conservadores, pero no, en los estándares, la señora White hablaba acerca de la sexualidad, incentivaba a parejas a tener sexo. Aquellos que estaban viajando mucho, que se estaban separando, ella hace eco del mensaje de Pablo. Esos son de los consejos que yo más atesoro de la señora White. Pero es bien diferente, es bien diferente. Kellogg era alguien que tenía unas ideas un poquito desorientadas en cuanto a la sexualidad. Él era apático, él sí heredó lo de la época victoriana y él no quería nada que ver con el sexo, pero en su mayoría los pioneros sí estaban abiertos. En caso de su hijo Willie, Willie queda viudo y le dice, Cásate. Y la chica con quien él se casa es allá en Australia, era 20 años menor que él. Cásate, cásate. Y siguió teniendo hijos. Así que tuvo una familia muy extensa. Tuve el privilegio del verano pasado de conocer a su bisnieto, al bisnieto, Charles White, el que nos habla cariñosamente acerca de la experiencia de la vida en la casa de los White. Yo le preguntaba, yo le decía, mira, mire Pastor White, Charles, ¿qué hacía, qué consejo usted me da para mis chicos que tienen tantas inquietudes y qué tal para mantenernos en la iglesia? Y él me dijo algo interesante. No sé si lo voy a mencionar después en la tarde. Él me dijo, juega mucho con ellos. Está esperando algún libro, algún rito especial en la mañana, levantarse a las 4 de la mañana o acostarse tarde o lo que fuera. Pero pasa tiempo jugando. Tengan confianza. Y eso es importante que lo desarrollemos. Ustedes que son los que están aquí, que son maestros, que son padres, pasen tiempo. No simplemente cuando ustedes le digan, vamos a hablar, ¿qué yo habré hecho? Sino que tengan la confianza, ya que ustedes juegan el fútbol juntos, van al parque juntos, van a nadar juntos y cuando lleguen los momentos difíciles, ellos, los chicos, van a hablar con ustedes. En su mayoría es diferente a los victorianos, quiero tener una idea distorsionada, había ideas distorsionadas en el contexto, pero es diferente a los protestantes, diferente a otros cristianos y diferente a las otras religiones que yo acabo de mencionar. Aún así, recientemente hay un movimiento llamado The Seventh Gay Adventists o los gay Adventistas del Séptimo Día. A propósito, la palabra gay significa feliz, 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 no tenía un origen negativo esa palabra. Pero, tenemos personas dentro de la Iglesia Adventista que practican la vida homosexual, pero quiero dejarles saber, no es que todas las personas en Estados Unidos lo hacen así o están siguiendo este movimiento. Algunas personas en específico tratan de promover esta agenda homosexual y hacernos creer que esto está generalizado y que todo el mundo está en la misma onda, pero no. Y la Iglesia Adventista no reconoce a este grupo. Son personas que no son miembros de la Iglesia, son personas que no están de acuerdo a lo que la Iglesia Adventista presenta, que es lo que la palabra del Señor ha presentado. Aún así, individuos han seguido ese estilo de vida y nosotros reconocemos que es parte del entorno que nos rodea nosotros como Iglesia. Nosotros vivimos bombardeados por la sexualidad, por mensajes acerca de la sexualidad y eso cada vez nos va llevando hacia actitudes que vamos a ver más adelante. Los hombres y las mujeres somos diferentes y pensamos diferentes en cuanto al sexo. Como ustedes pueden ver, un análisis científico del cerebro masculino nos da a ver cuánto nosotros pensamos en el sexo. Lo que tiene que ver con decir idioteces, malinformación, tenemos allá bajo la glanda de más sexo todavía, machismo, eructar después de comer, memoria para recordar dónde dejamos objetos, romanticismo pequeño y así sucesivamente. La diferencia del cerebro femenino femenino sí, somos diferentes. Eso fue un city scam que hicieron un par de chicos de aquí en la villa. No lo voy a identificar para protegerlo a ustedes, no lo preocupen, estás protegida. La verdad que esto lo hacen en tono de broma y jocosidad, pero sí nos hace reconocer que hay diferencias, hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Alguien por ahí decía acerca de estos chicos que están enfocados solamente en el sexo, bueno, ustedes saben leer. ¿Qué acerca de esa lucha? Esa lucha que tenemos, que tienes en cuanto a la sexualidad. Esto no es de la noche a la mañana, hay pasos, pasos que nos llevan a la adicción, pasos que nos llevan a nosotros caer. No es que de la noche a la mañana como les dije, ups, Zipper se bajó y está en el lugar equivocado. No, esto es un proceso y tú tal vez comenzarás buscando algo gracioso. Así algunos de los chicos, incluso algunos de mis chicos, yo estoy monitoreando constantemente lo que ellos ven en YouTube o en lo que fuera y comienzan viendo funny videos, videos graciosos, fails, caídas o errores o asuntos vergonzosos y en esos asuntos vergonzosos de momento sale que se le cayó la ropa a esa persona. Ups. Y todo en el contexto del chiste, ¿verdad? O aquella persona que estaba, lo enviaron no hace mucho, una muchacha que tenía un traje muy pegado, muy pegado, como una faldita, no sé si algunos de ustedes lo vieron, una faldita muy pegada y de momento hace así y se rompió la falda y no tenía nada debajo. Y esos accidentes, ups, pero ese accidente está interesante. Hay otros accidentes y continuamos cada vez más curiosidad. De momento, de entrada no vamos a ver un video acerca de una orgía, pero vamos a ver pedacitos aquí y allá tengo amigos que han tenido serios problemas con la pornografía y hemos hecho el compromiso de ayudarnos el uno al otro. Hay un programa que se llama Covenant Eyes, Pacto con tus ojos. Lo que hace este programa, usted lo instala en su computadora, usted paga una mensualidad y todo lo que usted mire en la computadora queda registrado y un amigo o un compañero va a ver lo que usted está viendo y esa persona ve lo que usted está viendo. Usted ve lo que él ve y él ve lo que usted ve. De esa manera se mantienen accountable o responsables. Este amigo vivía lejos de mí, tenía problemas con la pornografía, un joven pastor, un joven que estaba teniendo serios problemas con la masturbación, pues él decide hacer este pacto conmigo. Algunos de ellos han salido en público, Bernie Williams, creo que es el apellido de él, él es pastor, estuvimos juntos en el seminario en Andrews, fue el host, la persona que presentaba a Dwight Nelson en Net 98 y en salida en la revista Newsweek, pastor adventista que habla acerca de su adicción a la pornografía. Muy abierto y tiene un programa de apoyo para ayudar a otros pastores. En este caso, el chico con quien yo estaba de partner o de compañero, él veía lo que yo veía, me llegué a un reporte, yo lo analizaba y me estaba dando cuenta que no estaba viendo pornografía por meses. De momento, un día, yo veo que está viendo los catálogos de Victoria's Secret. No hay secretos allí. Y yo le dije, mira papá, esto no será pornografía, pero mi hermano, esos angelitos es suficiente para mantener la imaginación rodando y para que los fluidos comiencen a fluir. Y hablamos, sí, Efraín, está, debo cuidarme en eso. El ser responsable, el mantener a alguien responsable, ayuda y de eso hablaremos un poquito más adelante en las soluciones. El ciclo de adicción, como lo mencionamos el otro día, estamos repasando un poco, comienza con la preocupación acerca del sexo. Es natural pensar acerca del sexo. Si tú no estás pensando acerca del sexo, verifícate. Hace hombre o mujer, en algún momento dado, durante la semana, vas a pensar acerca del sexo. Pero, llega el momento en que comenzamos a pensar constantemente acerca del sexo, siendo alimentados por la pornografía o por las canciones de amor constantemente acerca de cómo ella me dejó o cómo quisiera estar a tu lado y estar abrazado contigo y para aquí y para allá. En el caso de Puerto Rico es un poco más complicado porque tenemos canciones que son muy explícitas. Con esto del reggaetón, porque chica, yo te quiero ver así y cuando te agarra, no voy a decir porque son muchas por poco y digo dos o tres que acá no se pueden decir, pero directo, cosas bien vulgares que usted no necesita mucha imaginación para lo que ellos están proponiendo y las muchachas se sienten emocionadas con algunas de estas canciones, algunas de ellas o cosas que son asuntos que son doble sentido con el Daddy Yankee con me gusta la gasolina y todo ese asunto. Pues todo tiene que ver, si usted tiene mentalidad caribeña, usted va a entender lo que se están refiriendo con estas canciones que están sugiriendo relaciones sexuales. Y eso es parte, eso es directo, eso no es doble sentido. O sea, mira, un sentido, un sentido. Después llegas a actuar, ya sea porque vistes el programa o vistes el video de pornografía o te masturbaste o tuviste sexo con tu novia o fuiste infiel o lo que fuera o pagaste por el sexo o algo por el estilo. Y después llega la desesperación. Ay, ¿por qué lo hice? Ay, me siento tan mal. Ay, yo soy un sucio, soy un pecador. Y vuelves y vemos vez tras vez parte de este ciclo. Los tipos de adicción los discutimos el otro día. La pornografía, masturbación, pagar por sexo, adictos al romance, aquellos que están obsesionados con estar enamorado. Hay chicos que creen que hay que estar en algún tipo de relación porque si no eres fea, no estás en nada y es simplemente estar enamorado. Me hablaban algunos acá que algunos hasta se casan porque hay que estar que ya llegue hasta cierta edad y yo debo estar casado. Así es esta expectativa, yo debo cumplirla. Una obsesión con el matrimonio o con el noviazgo que es preocupante, preocupante y lo vemos en las novelas y en las canciones y aquella persona que está adicto a las relaciones. En Facebook, déjame ver quién puso like. ¿Cuántas personas pusieron me gusta a mi foto? ¿Cuántas personas estoy de amigo en Instagram? Ah, no, yo tengo tantos, tengo 1.200, tengo 3.000 amigos y cuando ellos conocen realmente, bueno, no sé, pero con mis chicos tenía, veo, yo tengo acceso a sus cuentas y demás. Mientras yo paga en la casa y mientras yo compré en la casa las cosas, lo siento, en mi casa la privacidad es cero. Yo sé que algunos dirán qué bueno que tú no eres mi papá, pero es así. Y hace como dos semanas había una chica que le escribió a mi hijo explícitamente yo quiero y la palabra es una palabra interesante y bien directa, no doble sentido, sentido directo. Y le dije, mira papá, es interesante esta chica. Si usted no va como, mira qué tú estás haciendo. No, mira vos, qué interesante. Y comenzamos a hablar. Y hay personas que le mandan fotos a ustedes y chicas preciosas. La foto de esa chica es de una chica encantadora. ¿Quién sabe si era un pedófilo así grandote con la espalda peluda? Me llamo Candy y soy muy dulce. ¿Cómo te llamas vos? Y lo vemos. Vemos personas que sin darse cuenta están jugando con fuego. jovencitas que han sido víctimas de abuso precisamente entrando a los medios creyendo que esta persona que se encuentra al otro lado es otro jovencito y demás y han caído víctimas. Hemos visto casos en ese particular. Dios, escúchenme bien, Dios creó el sexo. Amén. Y uno de los mandamientos que yo prefiero en las escrituras es ese que dice fructificados y multiplicados. Algunos dicen pastor, usted cree yo que era para usted solamente. Era para más. Fructificados y multiplicados. Eso es parte de lo que se encuentra en las escrituras. Uno de mis libros favoritos es El Cantar de los Cantares. No puedo leer ese libro sin tener un terremoto en mis pantalones. Es algo especial. Ustedes entenderán. Ustedes entenderán. Es un libro directo. Es un libro hermoso. Palabras, frases que ustedes pudiesen usar para sus novias. Como ese que dice Allegua de los carros de Faraón te he comparado amiga mía. Bueno, ese tal vez no. Pero hay otros que son mejor. Está bien. Quieto, quieto. Las yeguas eran lo más hermoso que había en ese tiempo. Era una yegua de los caballos de Faraón. Muy bien. Vamos a poner la otra porque eso no le gustó. Dice en el capítulo 1 Soy morena y bella. Oh hijas de Jerusalén soy como las tiendas de quedar. No os fijéis en que soy morena pues el sol me bronció. Cuando se habla acerca del Cantar de los Cantares es hermoso. Ahí habla Amada mía desde que me miraste mi corazón te pertenece. Es tuyo desde que lo envolviste entre los hilos de tu collar. Qué dulces son tus caricias amada. Uy, uy, uy. Os lo dejo porque Mariela voy para allá. Muy bien. Después continúa el Cantar de los Cantares en el capítulo 6 Tú amada mía eres bella como Tirsa encantadora como Jerusalén majestuosa como las estrellas del cielo. Esta es la Biblia y no me diga que esto es la iglesia y él es representa no, no, este es Salomón con Salomona o la Shulamita como diríamos en hebreo y se desean el uno al otro. Esta es parte de lo que se encuentra en las escrituras y es muy gráfico. A propósito, yo le edité esa foto porque es más gráfica todavía. Eso es parte de lo que se presenta en el Cantar de los Cantares. Esa belleza que en muchas ocasiones nosotros no hemos podido apreciar porque a un accidente no se le da mucho espacio a la imaginación. Pero allí en el Cantar de los Cantares lo vemos presentado. Anoche hablaba acerca de este anillo que yo no lo uso precisamente porque en mi contexto no se utiliza el anillo matrimonial pero aquí nos dice no es el sello. Yo cuando estaba leyendo a la noche mismo yo dije no, esto es lo que yo pensaba. Dice ahí yo soy tuya y tú eres mío. Mi esposa me conquistó. Yo soy tuya. Es un libro hermoso. Ahí sí está la frase o el versículo que dice ponme como un sello en mi corazón. ¿Y qué significa ponme como un sello en mi corazón? ¿Que usó un tatuaje? Te amo. Petraca. O Peti. No. Narcisa. No, no, no se trata de eso. Como un sello en mi corazón significa que yo tenía ese sello yo tenía ese sello justamente así es que lo uso nadie lo ve y todo lo que yo toque dice Mariela. 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 ¿De qué puse mi nombre? Es un sello que va a estampar todo lo que me rodea. Yo lo estampo con el nombre de Mariela. El amor es besarse, abrazarse, acariciarse, que tus manos recorran la piel de ella se nos hace ver y presionarte junto a ella como lo quisieras fusionarte y ser uno solo. Es parte el amor eros es parte de pero no es únicamente el amor que nosotros nos enfocamos. En esos pasos para la intimidad reconociendo bien el tiempo muy bien en esos pasos para la intimidad comenzamos con el toque de las manos. Acá en Latinoamérica somos más expresivos que nuestros amigos en el norte. En el norte todo es acá nosotros somos besos abrazos y está bien eso es parte de nuestra cultura pero cuando yo siempre hablo acerca de y esto le presento a los chicos de teología el saludo o el abrazo vegano podemos abrazar pero debe ser un abrazo no el abrazo ¿cómo estás? No y entre más tiempo sucede más emociones corren a menos que usted sea de palo a menos que usted sea de cemento y pues usted tiene un problema pero si usted yo que soy hombre usted viene como chica y viene a poner su pecho sobre mi brazo y viene hasta allí y demás eso va a crear emociones aunque yo no desee nada pero eso crea emociones en mí y nosotros somos diferentes a ustedes para ti que te pongas la mano en el muslo es más que te pongas la mano aquí no hay gran cosa pero que él te ponga la mano aquí o si vos estamos hablando estamos sentados acá y le pusiste la mano aquí él está comienza a sudar y usted está tranquila el toque de ustedes sobre nosotros tiene un efecto diferente al toque de nosotros sobre ustedes sobre nosotros todo lo que sea toque para nosotros tiene un efecto diferente tiene un efecto diferente la Biblia habla acerca de la sexualidad y en Corinto se hablaba de la sexualidad en el contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto no voy a poder ir a los detalles de la arqueología pero si hablamos acerca de una ciudad que era tenía costa tenía un puerto y la sexualidad era algo muy que envolvía a toda la sociedad había desafíos como lo mencioné la carne ofrecida a los ídolos y que porque traigo esta colación nuevamente porque Pablo dice que el ídolo nada es el ídolo nada es pero en el contexto de Corinto para no ofender a las personas en Corinto no comas de la carne ofrecida a los ídolos y usé la ilustración los que estuvieron en la noche acerca de los restaurantes chinos y el tema del helado y el tema del mantecado lo mismo podemos aplicar acerca del velo en los tiempos de Pablo el no utilizar el velo era sinónimo de ser una prostituta todas ustedes chicas tenían que usar el velo o el pelo largo ¿por qué? porque en ese contexto tenía un significado lo mismo sucede en diferentes contextos si usted va al medio oriente y usted quiere que la respeten usted mejor es que se ponga un velo en el contexto de los países que se usa velo en el caso de Puerto Rico por ejemplo el subir una chica a la plataforma en pantalones es algo impensable impensable pero con el frío que hace aquí pretender que todos ustedes lleguen aquí en falda imposible es más entrar a la iglesia en pantalones es algo que simplemente no va a pasar en Puerto Rico en el caso de Dominicana la mujer adventista ni siquiera va a usar pantalones nunca yo le mostraba mi foto cuando estaba de novios de Mariela en pantalones pero es un contexto cultural y le digo lo mismo se aplica en el tema de lo que es ofrecido a los ídolos nosotros debemos recordar lo que es ofensivo en el entorno que nos rodea y ser cuidadosos nosotros damos un mensaje en la forma no estoy diciendo que está enfatizo que es malo ustedes están mal usando los pantalones no hay problema especialmente con el tema del frío que les he dicho y hay pantalones que son holgados y para aquí y para allá pero debemos tener cuidado cuando vayan a otras latitudes como es el contexto allí había inmoralidad y lujuria en 1 Corintios 6 nos habla acerca de que en el cielo no van a estar fornicarios homosexuales adúlteros yo no estoy dando opciones esto es usted entra o no entra en base a nuestra conducta y ellos eran muy abiertos en cuanto a la sexualidad había una iglesia o el templo el templo que estaba en el Acrocorinto allá arribota y ahí había mil vestales mil prostitutas sagradas y los chicos estaban bien temprano en la iglesia porque si no le tocaba la calva y la mellá y no yo voy a ir tempranito mil vestales esa era parte del culto era tener relaciones sexuales con estas vestales que se encontraban allá pero fíjense los consejos de Pablo dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal así mismo la mujer con el marido Pablo enfatiza que nosotros debemos cumplir con el deber conyugal y más adelante lo van a ver en el caso del libro de Hebreos hablando acerca que sea su cama y la palabra griega es coito sin mansilla la biblia a diferencia de otras culturas a diferencia del islam el cristianismo se celebra la sexualidad Pablo incluso habla acerca de de no pasar mucho tiempo sin tener sexo yo he tenido casos que he trabajado y yo no justifico el adulterio bajo ninguna circunstancia pero veo personas que quebraron su pacto matrimonial porque se supone que tuvieran sexo y la esposa decía chicas tengan cuidado ustedes que son jovencitas no usen el sexo como un arma las mujeres tienden a usar el sexo como un arma estoy enojada con vos no hay nada mi esposa ha usado el sexo como un arma y le funciona me tiene ahí es un problema porque cuando vos usas el sexo como un arma te arriesgas a que esa persona vaya a otro lugar a buscar lo que tú no le estás dando no estoy justificando la infidelidad pero si entiendo las consecuencias de tú violentar de esa manera el pacto matrimonial y no seguir el consejo bíblico en cuanto a la sexualidad les hablé el otro día que el deseo sexual entre mujeres y hombres es diferente chicas no es que nosotros seamos unos animales en la mayoría de los casos pero nosotros pensamos en el sexo mucho más que ustedes y en más ocasiones que ustedes y Dios nos alambró así Dios tenía la idea de que así fuera tenemos que chicos admitir nuestra vulnerabilidad si tú crees que eres de piedra si tú crees que tú puedes que yo soy el gran cristiano yo puedo estar en esa situación yo en Puerto Rico yo casi no voy a la playa y me encanta ir a la playa bucear y demás pero en Puerto Rico se usa tan poca ropa en la playa que es difícil concentrarse en la playa porque yo voy a decir no no yo cuando voy allá yo las veo todas con ropa del cuello hacia abajo todas están vestidas no yo señor ok por aquí es que voy agua 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 peces peces corales 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 arena arena sol cielo si tú crees no yo estoy un nivel de santidad tremendo yo puedo estar en una situación vulnerable con una chica en cualquier momento en cualquier lugar a cualquier hora mira no seas sonso no seas estúpido caemos porque nos da la gana yo me doy cuenta cuando yo me siento atraído a otra persona disfruto más del tiempo con esa persona no es que estoy enamorado de esa persona simplemente que estoy disfrutando el tiempo con esa persona y me parece muy agradable me parece que es muy elegante que es bonita sus ojos son bonitos o lo que fuera entonces ese es el primer pantallazo que te dice no voy a pasar tanto tiempo con esa persona tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad Pablo hablaba de que aquel que lucha de todos abstiene ellos para una corona corruptible nosotros para una incorruptible aquí se habla acerca de los de los juegos los juegos ítmicos a los cuales participaba Pablo por lo menos las personas de Corinto en el tiempo de Pablo en 1 Corintios 6 19 nos advierte y este es el contexto de la sexualidad lo utilizamos para el régimen alimenticio y para otras cosas pero no aquí es el contexto de la unidad de la iglesia y de la sexualidad y dice no sabéis que vuestro cuerpo es es que es templo del Espíritu Santo esto es especial lo que Dios nos ha dado a nosotros el cual tenéis de Dios que no sois vuestros y más ahora que somos redimidos por la sangre de Cristo ¿cuál es tu eslabón más débil? ¿será que no puedes manejar el Facebook? pues elimínalo ¿quieres un adicto a las relaciones? ¿será que no puedes manejar el Snapchat? ¿será que no puedes manejar ir a YouTube? pues aléjate aléjate de lo que te va si es con los amigos si es otra cosa tú tú eres el que tiene que usar tus neuronas y determinar qué es lo que te está causando debilidad o problemas debemos recordar que el sexo es una idea ¿de quién? ¿de quién es la idea? de Dios que fuimos creados diferentes hombres y mujeres y no significa que seamos malos claro está no todos los hombres son tan agresivos y no todas las mujeres son tan pasivas tenemos mujeres que son muy agresivas y tenemos hombres que son más pasivos y que su nivel de intensidad es mucho menor hay personas que nacen con tendencias sí tendencias a ser más delicados o menos varoniles pero el típico hombre no tiene que ser un tipo que está yo soy hombre yo soy un macho no para ser hombre no tienes que ser así hay hombres que son más cuidadosos le gusta estar bien vestidos le gusta hablan de una manera más suave y son hombres son hombres la idea no tenemos que perpetuar la idea del macho para decir que ese es el sinónimo a hombre y hay casos de personas con su nivel de testosterona más bajo de lo normal que algunos pueden interpretar o a ellos por el contexto social que lo han acusado desde pequeño mira vos sos así vos sos así de donde yo de pequeño tal vez yo soy homosexual desde que nací no yo pudiese tener tendencias como las que tengo hasta el alcoholismo o las tendencias hacia robar o tendencias hacia ser violento y matar no significa que por eso yo tengo que matar a todo el mundo y la gente eso tiene que aceptar porque así yo soy no usted por la gracia del Señor podemos vencer las personas tienen tendencias a la pornografía al alcoholismo y tú tienes que decidir si lo vamos a practicar o no les hablaba el otro día acerca de ese lobo vestido de oveja que únicamente Dios es el que lo puede transformar es necesario crear en nuestras iglesias un ambiente de aceptación en mi iglesia tengo chicas que han venido que son lesbianas sabemos que son lesbianas pero las amamos igual porque hay un ambiente en la iglesia que no juzga que no hace los comentarios que no hace las miradas mira no te juntes con esa chica porque esa chica es lesbiana mi iglesia gracias a Dios mi iglesia es una iglesia de unos 50 miembros es una iglesia en la cual hay ese clima de aceptación y ese clima de amor aun cuando tenemos tendencias vivas entre nuestros miembros la ley de los miembros es importante reconocer nuestras tendencias y peligros reconocer las consecuencias de la falta de pureza y recordar que Dios es el que define nuestra sexualidad y no la sociedad debemos como iglesia afirmar la bendición del sexo ayudar a personas afectadas incentivar el sexo que sea restaurado al plan original que sea maximizada la sexualidad en la pureza chicos no hay un condón tan grande que pueda cuidar o proteger tu corazón no lo hay no hay un preservativo no hay un pedazo de goma que sea lo suficientemente grande como para cuidar tu corazón el único que puede cuidar tu corazón es el Señor el único que te puede mantener puro es Dios no esto las posibilidades de que esto falle es de un en seis de un en seis las posibilidades de que Dios te falle son nulas Dios no te va a fallar Dios no te va a fallar en esta mañana tú decides quién va a controlar tu sexualidad no nos hagamos los más inocentes que nunca hemos visto nada que no sabemos acerca de eso ay pastor él hizo tal cosa dijo lo otro yo pudiese decir si no estuviéramos en la iglesia yo te hubiese dicho te hubiese dicho cosas más crudas más directas pero me muero de la lengua porque estoy aquí ¿a quién quieres engañar? te aseguro que la única forma de ser feliz es en la mano de Cristo Jesús te sientes sucia te sientes solo te sientes que la usaste que te han usado a ti te sientes desesperado en una caja asfixiado cada vez que escucho esas confesiones siento como si hubiera un gran tornillo que se empujara sobre mi esternón y me duele escuchar de lo que están pasando a algunos de ustedes en esta mañana en esta mañana Cristo nos quiere restaurar quiere olvidar el pasado y quiere hacerte nueva esa virginidad que solamente la da el Señor porque yo me pesa cuando veo esas charlas de la sexualidad y toman una flor y comienzan a deshojarla te entregaste con este con el otro ahora sos nada yo te digo a ti te garantizo a ti que eres nueva en Cristo Jesús que eres nuevo en Cristo Jesús y que Él te quiere establecer hoy hoy yo sé que si te invito a pasar al frente no vas a pasar tienes miedo a tus amigos que dirán que problema tiene Él yo sabía que ella tenía alguna situación yo no te voy a exponer yo quiero que donde tú estás hables con el Señor le entregues tu sexualidad tus problemas tu pasado tu presente y tu porvenir te aseguro en el Señor se disfruta es maravilloso yo ahora reunirme con mis compañeros de clases que nos graduamos de la SECU hace un par de años atrás yo puedo mirar a mis compañeras a los ojos porque nunca estuve en una esquina haciendo esto o haciendo lo otro yo los puedo mirar aquellos que eran los chicos wow que han pasado ya tres divorcios que han pasado tal cosa la chica que era así y ahora está así y yo me lo estoy disfrutando en el Señor toda mi juventud y ahora mi vida adulta en el Señor ¿quieres hablar con Jesús? si lo quieres hacer está de rodillas conmigo y vamos a hablar con el Señor querido Jesús en esta mañana en esta mañana Señor te doy gracias porque nos revelas a través de la palabra acerca de lo que es la verdadera sexualidad que es un plan tuyo Señor y tú viste que era bueno y bueno en gran manera gracias Señor porque en tu palabra has presentado lo maravilloso que es este plan que tú has diseñado en el mismo cielo te pido que mis amigos y amigas que se encuentran aquí los que han fallado puedan reconocer que tu Señor los perdonas y los deseas transformar darle vidas nuevas alejarse de ese contexto de lo que les les ayuda a caer en tentación de las personas Señor que les llevan en esa dirección equivocada que corten relaciones con esta persona a pesar de que hayamos llegado muy lejos a pesar de que ya lo hicimos no, no importa corta corta que tengan el valor para así hacerlo aquellos Señor que se han mantenido puros aquellos que a pesar de que su entorno les hacen sentir mal porque ellos han tomado decisiones diferentes aquellos que son acusados o los insinúan y ellos Señor tu los conoces ellos se han mantenido puros a pesar de la presión a pesar del tiempo a pesar de las circunstancias bendícelos Señor que se mantengan fieles aquellos que como Mara que ha tenido tantos desafíos y tu las has limpiado las has ayudado Señor aquellos Señor como Gerardo allá en Puerto Rico también igual que Mara a Gerardo tu lo ayudaste Señor a salir de esa situación por Edward por todos aquellos que han acompañado para hablar de sus historias hablar acerca de sus experiencias y como Señor tú los has sacado de la masturbación de los problemas con la prostitución de problemas con homosexualidad de tantos problemas y dificultades que tu Señor tu Señor ha demostrado tu mano te pido que él que ella en esta mañana reconozca tu mano protectora restauradora y que escuche la voz que dice tus pecados te son perdonados vete y no peques más esto te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.